Hola, bienvenidos al capítulo 23 del libro de oro de Saint Germain. Sean todos y todas bienvenidos. Capítulo 23 Preparación de la Pascua por el Ascendido Maestro Jesús Cuando yo actuaba en Judea, hablaba con la autoridad de la presencia yo soy, reconociéndola como el único poder e inteligencia actuando o que pudiera actuar. Yo estaba consciente de la actividad exterior de las mentes en la humanidad que me rodeaba, pero como ya les he dicho, fue solo cuando comencé a usar la afirmación Yo soy la resurrección y la vida que se me reveló completamente la plenitud de mi misión y la forma de cumplirla. Dentro de ti está esa misma presencia yo soy, que yo usé para perfeccionar lo que a la humanidad en ese momento le parecían milagros. Este es el punto que quiero afincar hoy en ti. Te aseguro que yo no estaba sino haciendo actuar las leyes cósmicas que siempre te rodean y que esperan ser puestas en actividad por medio de tu dirección consciente. El error que cometen los estudiantes y que retarda su adelanto es el sentir que están representando una falsedad al declarar una perfección que ellos no ven aún manifestada en su apariencia o actividad. Les digo sinceramente, de acuerdo con mi propia experiencia, que tenemos que admitir la única presencia, inteligencia y poder y luego apropiárnosla, reclamándola como nuestra en cada pensamiento y actividad. Es la única forma en que esta magna perfección puede ser incorporada en la plenitud de nuestro uso y hasta en nuestra apariencia exterior. El hecho de que esa perfección aparentemente no se haya manifestado no te debe impedir aplicarla y reclamarla como tuya propia, ya que cualquiera que tenga mediana inteligencia puede darse cuenta de que la energía y el principio vital que está usando es Dios, la magna presencia, yo soy. Por consiguiente, esa presencia, su poder y energía está siempre autosostenida. Al reclamar esta gran presencia y su actividad, estás impulsándola conscientemente en tu vida, tu casa, tu mundo y tus asuntos. Hoy, así como también en el tiempo de mi ministerio, la lucha económica aparenta ser el peso más grande y sin embargo, allí, al alcance de tu maniobrar, consciente y la dirección de la gran energía, substancia y opulencia que te rodea, tienes todo lo que es necesario para traerte esa maravillosa y siempre presente opulencia de Dios. Cuando tú dices yo soy, estás incitando a la acción, aquello que llena tus órdenes conscientes. Una de las primeras cosas que se aclararon en mi conciencia fue el poder natural mío y de todos de calificar la energía, de dirigirla conscientemente a que produjera cualquier cosa que la necesidad ordene. Todo esto tiene que ser reclamado, ordenado con el esfuerzo determinado y consciente, que sabe que en esta orden consciente está la presencia yo soy, hablando y actuando. Por lo tanto, ella tiene todo poder y autoridad para revestir la orden con lo que ella ordene. En la conciencia de que eres la presencia yo soy, actuando siempre, ya puedes saber que tú eres en el propio momento de reconocimiento, un invencible imán de atracción que obliga a cada actividad en el universo a acudir a ti para cumplir la orden. La única razón que hace no aparentar ser verdad esto es que en alguna parte de tu conciencia hay una sensación de incertidumbre acerca de tu habilidad o de tu autoridad, o bien del poder de actuar de la presencia. Pero yo te aseguro que es un placer revelarte estas sencillas leyes que, sin embargo, son grandes e invencibles en su actividad y que te darán el dominio y la libertad por encima de todas estas cosas que parecen montañas de obstrucción en tu sendero. A medida que continúes aceptando y usando estas leyes, te encontrarás logrando dominio sobre los cuatro elementos tierra, aire, fuego y agua. Cuando tú te hayas hecho consciente de la llama de tu divinidad, estarás actuando desde el más alto de los cuatro elementos, el fuego, que es la verdadera actividad del espíritu. Así como la actividad consciente es, con respecto a la inconsciente, así es el uso consciente de la llama con respecto al conocimiento de la luz. El elemento natural de tu alma es la llama. Cuando se hace conciencia de que se tiene, se es, se puede usar, dirigir esta llama consumidora, se ha entregado al magno poder. Cuando se hace conciencia de que ya se dominan los cuatro elementos, no se tiene sino que practicar el uso para que venga la conciencia de que se puede dirigir el rayo. Dominar, atempestad, controlar, es aguas y caminar dentro del fuego sin recibir daño alguno. ¿Cómo quieres tú que se pueda usar algo antes de haberlo reconocido y sin saber que se tiene la habilidad de hacerlo tu servidor? Por la práctica de su uso, uno se convierte absolutamente invencible en su dirección. Yo deseo, enfáticamente, aclararte que se te están dando exactamente las leyes que yo sé y que todos aquellos que llegan al estado ascendido tienen que usar. Todo es cuestión de uso. Una vez que tú conoces estas leyes y que la presencia yo soy, que eres tú, tiene toda inteligencia, poder y autoridad para dirigir conscientemente la energía a través de la actividad de tu mente. Luego, no temas usarla para curar, prosperar, bendecir e iluminar a tu prójimo. Borra de tu mente para siempre que puede existir ningún egoísmo en tu reconocimiento consciente de que la presencia yo soy te dirige o te está dirigiendo. No importa lo que tú necesites para tu éxito, si te hace más hábil y te da mayor poder para bendecir. Luego, ¿no ves tú que no puede existir egoísmo en el deseo de lograr mayor habilidad y perfección? Y aquello de que individuo alguno tenga que esperar que otro adelante para ayudarnos es un gran error. Es verdad que nadie puede crecer por otro, pero sí puede ayudarlo inmensamente a reconocer con intensidad que diciendo yo soy la única presencia, inteligencia, actuando dentro de aquel individuo, y esto puede ser seguido por cualquier condición que la persona aparente necesitar. El primer deber de todo individuo es el de amar y adorar a la única y magna presencia yo soy, que está presente en todas partes. Tú no ves cómo en esto hay un privilegio gozoso de amar a tu enemigo al decir tú, yo soy, la única presencia y actividad actuando allí. Porque si la ignorancia de su mente exterior ha creado desorden, dolor y limitación, y tú sabes que esa creación no tiene poder propio, no hay sino la creencia errónea del individuo que la sostenga. Por consiguiente, no tiene poder autosostenedor. Si has tenido la desgracia de crear inarmonía, desorden, limitación, ¿no ves tú que tú solo, a través del poder de la presencia yo soy, la llama consumidora, llamando conscientemente a la ley del perdón, puedes consumir por medio de esa llama vital que eres tú, todo lo que has creado erróneamente en tu mundo? Esto te debe aclarar cómo es que tú puedes limpiar tu mundo del desorden y las creaciones erróneas. Tú, en forma de sol, la luz de la vida eterna, juventud, belleza y opulencia, sosteniendo en tu mano para uso instantáneo, el cetro de poder de la presencia yo soy, que eres tú mismo. Cuando quieras hablar con autoridad, silenciosamente otro ser, di su nombre, y encontrarás que la ayuda, la energía que le envías, será mucho más fácilmente recibida. Es como llamarle la atención a alguien a quien quieres hablar. Luego le das el mensaje. Es la forma de enviar energía. Puedes así hablar a otro del otro lado de la tierra, como si estuvieran en el mismo cuarto contigo. Pero si alguien pretende usar este conocimiento para dañar a otro, se encontrará que el bólido electrónico traspasará su propio cuerpo con la intención que envió. No vaciles, amado hijo. Usa este cetro de tu poder y dominio para sanar, bendecir, prosperar e iluminar, y verás todas las cosas humanas acudiendo a cumplir tu más mínimo mandato. Capítulo 24 A medida que la conciencia de los estudiantes es elevada a la actividad del elemento fuego, todo en sus seres comienza a actuar con una intensidad que ellos no comprenden. Y cuanto más trabajen en este elemento fuego, más necesario será mantenerse en guardia alerta. El entrenamiento que tratamos de darte para bendecir, proteger e iluminar a los estudiantes es el entrenarse uno mismo a estar en guardia en todo momento. Y aunque todos deben comprender y esforzarse en usar la presencia yo soy para mantener el autocontrol, hay que aprender a permanecer sereno si algo inesperado pasa. Usa esta afirmación frecuentemente. Yo soy la presencia en guardia. Si algo inesperado sucede, di solamente. Finalmente, despediremos esto. Y sigue en esa alegre felicidad. Trata de no tener sentimiento, pero sabe, yo soy la poderosa presencia gobernando la actividad de cada uno. Donde quiera que haya un centro de luz de la intensidad de este foco, está siempre el elemento que tratará de entrar a través de alguien. Si estás trabajando en la casa, sigue usando. Yo soy la prueba contra cualquier disturbio repentino. Esto levanta una armadura que mantendrá la atmósfera armoniosa. Usa a menudo. Yo soy la presencia que nada puede perturbar. Mantente siempre con una actitud calmada y alegre, pase lo que pase. Para alguien a quien desees ayudar, di. Mira, compañero, a través de la presencia yo soy, te doy el poder de controlar eso. El gran amor y la armonía dentro de los corazones de los estudiantes, mantenidos durante un periodo de tiempo suficiente, hace casi cualquier cosa posible. ¿Sientes la gran ola de paz y alegría que vino como la brisa de una mañana de primavera? Yo te lo explicaré para que veas cuán limitado y maravilloso es ese cuidado amoroso. El gran maestro que Jesús contactó, el cual lo ayudó a ganar la victoria, es el mismísimo que fue mi maestro y fue su radiación la que nos llegó ahora. Él desea que yo te diga que, a medida que avances en el camino de la luz, encontrarás que la manera más fácil de saltar un inconveniente es la de darle la espalda a la cosa y olvidarse de ella. Ya tendrás el nombre de este maestro más tarde. Para las actividades cerradas di. Esto no es correcto. Y después rápidamente pásalo. Esto elimina el disturbio que crece. A medida que nos acercamos a la luz, somos una gran familia, sabiendo que solamente hay una gran presencia yo soy, en todas partes. Tú, siendo la individualización de eso, solamente puede haber una gran familia, hijos del Dios único. Primeramente, ten esto bien entendido. Si un individuo valioso es muy crítico, di con certeza bien definida. No hay nadie que desee inmiscuirse en tu libre albedrío. No nos molesta el cuestionamiento sincero, pero no toleramos la crítica ni las discusiones. El mensajero debe negarse a aceptar las cosas discordantes, emanando el elemento amor, para que aquellas sean consumidas. El mensajero debe estar fortificado, porque si no, el trabajo quedará a medio hacer. Ninguna clase o trabajo del mensajero puede ser sostenido, si él permite que un argumento o un sentimiento discordante sea generado. Es muy difícil que el individuo común comprenda que la manera más fácil de impedir cualquier clase de disturbio sea la de cesar la discusión sobre ese punto. Lo único que necesita atención es lo que está en tu aura. Lo que está archivado en tu atmósfera solamente puede salir a través de tu sentimiento. La palabra hablada, a menos que tenga un sentido de condenación o de furia tras ella, no grabará la inarmonía en tu atmósfera interna. De las dos condiciones indeseables siguientes es mucho mejor que uno explote y saque la cosa de su mente. ¿Qué guardarse dentro del resentimiento o rencor de haber sido herido? Pues eso es lo que se registra en tu atmósfera interna. Desde mi punto de vista, yo veo lo que está registrado en tus sentimientos y, por lo tanto, en tu atmósfera interna. ¿Tú sabes cómo se forma un avispero? Pues bien, déjame decirte que en tu mundo mental pasa exactamente lo mismo que cuando un avispero se manifiesta en el mundo físico. Es muy importante que hagas algo para que no albergues un sentimiento contra personas, sitios, cosas o condiciones, porque éstas se amontonan y se graban en tu atmósfera interna. Si te adviene un deseo como yo desearía que fulanito hiciese tal cosa, transmútalo inmediatamente y di solamente Dios en acción está allí. Cuando un sentimiento se registra en tu atmósfera, se ancla allí hasta que lo disuelves o lo consumes. Es siempre el sentimiento el que hace el archivo interno. No tiene ningún objeto el consumir una cosa si no rompes con el hábito de generar la causa. Uno puede conquistar esto fácilmente diciendo yo soy gobernando aquí. No dejes que tus pensamientos corran desenfrenados. Muchas veces los individuos son asociados o reunidos con el único objeto de obligarlos a corregir estas actividades sutiles a las cuales la mayoría de las personas no ponen atención. Esto consiste solamente en aquietar lo externo para que la verdad sea recibida. Esto es vital en la autocorrección del individuo. A medida que te eleves en conciencia, la energía está esperando la expresión como avalancha. Y si la energía no es controlada, se precipitará velozmente y causará que hagas cosas que nunca hubieras hecho por nada en el mundo. Cualquier energía que se te da para tu uso es para que la sueltes en el mundo externo, armoniosamente. Tal es la ley de tu ser, la ley natural. Si uno no comprende que tiene que gobernar la energía que fluye a través suyo, esa energía será calificada por esa discordia y se debe transmutar inmediatamente, calificándola de nuevo con amor. En mi experiencia, si yo encontraba un elemento discordante decía simplemente ¡Ajá! Yo cierro mi puerta, tú te quedas fuera. La energía universal que fluye a través de ti tiene una naturaleza armoniosa, cierra la puerta y piensa que es lo que importa. La humanidad hace resistencia a las personas, sitios, condiciones y cosas porque no se ha perfeccionado. Los estudiantes deben mantener esta armonía autogobernada dentro de ellos. El tiempo es suficiente para que se crea un empuje que vendría a ser el guardián permanente. Si mantienes armonía dentro de ti, yo te digo que tú atraerás todas las cosas buenas hacia ti mismo. El indicador que no falla es que, en el momento en que exprese alguna clase de discordia, debes darte cuenta de que eres el único a culpar. No necesitas llevarlo escrito para recordarlo. En el momento que hay algo discordante, el indicador nos da la señal de alerta para que nos pongamos a trabajar en nosotros, cada individuo en su propio guardián e indicador en todo momento. Existe un solo poder en el mundo que puede corregir cualquier cosa, y esa es la presencia yo soy en cada uno. Si nos negamos a reconocer que nosotros somos los creadores de nuestras dificultades, ¿cómo entonces podremos corregirlas o liberarnos de ellas? No hay persona, sitio, cosa o condición alguna que garantice que nunca seremos perturbados con nuestra presencia yo soy, siempre presente, pulsando nuestros corazones cada momento. Si uno corrige esos sentimientos discordantes, dejará que la gran presencia yo soy inunde su mundo con toda la perfección. Si el individuo no se corrige, ¿cómo podrá alcanzar la victoria eterna? La presencia yo soy es todo el poder del universo. Para hacer esa corrección, deja que la presencia yo soy fluya, hasta que lave todo y quedes limpio. Cuando tu atención se fija firmemente en la presencia yo soy que eres, es como si tu cuerpo fuera una esponja muy fina a través de la cual esta energía pura se derrama y lo limpia de toda imperfección. Si nosotros detenemos la discordia, el arroyo de la presencia yo soy automáticamente limpia todas las impurezas. Por lo tanto, tú tienes un poder ilimitado en tus manos para intensificar las órdenes correctas. Hasta desde el punto de vista científico, sabiendo que las células del cuerpo son renovadas en menos de un año. Si se cortara la discordia por igual lapso, la mente y la forma expresarían juventud eterna y perfección. ¿Acaso por un sentido de falso orgullo o algo semejante, la humanidad no quiere enfrentarse a la verdad de que la causa está dentro de ella misma? El hábito de culpar a otros por lo que nos pasa a nosotros es lo que nos ciega para ver la verdad y prevenir la autocorrección. Una maravillosa ilustración de esto se manifiesta en la bella infancia, hasta que el niño no es lo suficientemente grande para empezar a acumular la discordia. Su cuerpo es bello y expresa la perfección. Esta perfección, de forma, se mantendrá siempre, si no entrara en la conciencia del niño la discordia del mundo exterior. Hay aquellos que me dirán, ¿Y qué pasa con el niño que nace enfermo y perturbado? En la mayoría de los casos, esa condición es traída de la encarnación precedente. O en casos raros, cuando hay una discordia muy intensa entre los padres, esta puede ser lo suficientemente fuerte para registrarse en el niño. Pero ustedes notarán que en esa clase de casos, a medida que el niño empiece a crecer y desarrollarse, el disturbio se notará cada vez menos. Esa es la prueba absoluta de que la discordia no fue su propia creación, sino que fue impuesta en él por los padres, porque su alma era lo suficientemente fuerte para elevarse por encima de ella. En este punto en particular, uno debe comprender las condiciones asombrosas de su gestión que rodean a los individuos. Por ejemplo, tomemos el ambiente y la asociación de individuos que tienen el hábito de andar juntos. En esa asociación amistosa, cada uno es susceptible a la sugerencia del otro. Si esta es discordante, las asociaciones se romperán tarde o temprano por una gran pelea. Sin embargo, la mayoría de los individuos que se mueven en el mundo externo no se dan cuenta de que están siendo sugestionados, ya sea por asociación, ambiente o condiciones expuestas ante ellos. La actitud correcta del estudiante que conoce la presencia yo soy es la de adoptar inmediatamente la posición firme de que yo soy protegido invenciblemente contra toda su gestión imperfecta. Así, puede construir alrededor suyo una atmósfera que ahuyentará todas las sugestiones que quieran introducirse provenientes de un elemento destructivo. Yo pienso que es necesario llamar tu atención hacia tus viejos libros que decían si de primera vez no triunfas, inténtalo, inténtalo de nuevo. No hay ninguna manera de ganar la victoria y el dominio sobre la limitación, excepto la de mantenerse batallando hasta que lo logras. Si dudas de tu logro, estarás posponiendo tu victoria durante ese mismo tiempo. Aquellos estudiantes que realmente empiecen a comprender que en el reconocimiento y uso de su presencia yo soy tienen el poder universal a sus órdenes, sabrán que es imposible que fallen en su aplicación. Cuanto más lo uses, más obtendrás de su poder sostenedor. Cada vez que sientas una manifestación del Cristo di, yo te alabo y acepto la luz de tu presencia, la actividad del yo soy completa. Toma esta actitud siempre y después cierra la puerta a cualquier creación discordante e indeseable de aquello que ya ha pasado. Siempre recuerda que tú eres el amo de lo que venga a tu mundo del pensamiento y a menos que te des cuenta que tú eres el amo, serás susceptible a toda clase de pensamientos y sentimientos. Para otros, ¿sabe qué? Yo soy la presencia llevando a fulano al logro de X condición. Si ponemos atención a una condición de disturbio, le estamos dando poder a otra cosa que no es la presencia yo soy